...0, 1. ¿Del primero de enero? Del primero de enero, sí. Bueno, no lo esperábamos a esa hora, estábamos todos tan contentos. Hasta los médicos no lo podían creer, la verdad que... No sé, yo no lo puedo creer, que haya nacido... Nosotros, con mi marido, queríamos que nazca en el 2000. La fecha era el 31. Que nazca en el 2000. La fecha era el 31. Así que... ¿Cómo se llama? Brian Eduardo Leguizamón. ¿Y cuánto pesó? 4,240. Bueno, grande, lo vemos, parece de un mes. Grande, buenito, tranquilo. A mí lo único que me interesa es que él esté bien. Y agradezco a todos, porque la verdad que el parto fue muy lindo. Las enfermeras, todas, todas. Ellas estaban muy contentas, no sé qué decir. Agradezco muchísimo a todos. Me ayudaron muchísimo. ¿Y el papá qué dice ahora que tiene un bebé del milenio? Está...